Se trata de una investigación sumamente compleja que se basa sobre todo en la extracción de datos de los dispositivos electrónicos, como les acabo de decir. Esto deba tiempo y esto produjo que recién para mediados de marzo contemos con un informe preliminar suscripto por la UDAPIF de donde se ha logrado analizar la primera memoria extraíble memoria extraíble de donde se desprende la existencia de al menos 7.000 videos de pedofilia y dos videos caseros en el sentido de que habrían sido materializados o llevados a cabo por el propio Jorge Madio en oportunidad de prestar funciones como anestesiólogo. Los dos videos caseros son filmados en instalaciones del Hospital Noti. Esto provocó un segundo atanamiento que se lleva a cabo el 24 de marzo del sábado pasado donde se procede a la detención de Jorge Madio. Jorge Madio está detenido, de hecho ya tuvo ingreso por penitenciaría provincial antes de ir al SAUCE y en esa calidad persistirá hasta nueva disposición encontrada. Desde la Fiscalía a cargo de la Autora Rumbo se estén tomando los recados necesarios para tratar de localizar las identidades de los menores revisados por esta persona y por supuesto a sus padres para que entren en conocimiento de la investigación y manifiesten su voluntad o no de instar la acción penal y por lo tanto habilitarnos a nosotros para investigar, además de la producción de pornografía infantil, también los abusos sexuales que existieran. En principio no tenemos pruebas que den cuenta de una posible inimputabilidad del mismo. Por supuesto que al momento de ser imputado de modo formal e informado de su consecuente detención colapsa psicológicamente Jorge Madio y es por eso que se le da intervención al cuerpo médico forense y es por eso que termina luego en instalaciones del Hospital del SAUCE para ver si va a terminar internado o no. En principio no hay nada, absolutamente nada, ni testimonios, ni filmaciones, ni fotos que puedan dar cuenta de un posible abuso sexual con acceso a carnal. Todo lo que tenemos es que, hasta ahora, es que habrían sido tocamientos.